La segunda temporada del anime Kimisen queda suspendida indefinidamente, pero antes, por acá como siempre te habla tu amigo El Senpai, y por favor, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. La temporada 2 del anime Kimisen que se estaba emitiendo en esta temporada de verano, detuvo la emisión de nuevos capítulos, debido a lo que según dijo el estudio en su comunicado, que es para asegurar y mantener la calidad del contenido. Y dicho esto, me di a la tarea de investigar, y hay muchas quejas al bajón notable de animación con respecto a la temporada 1. Que bueno, para serles sinceros, apenas estoy viendo la primera temporada. Lo otro que también dijeron, es que lo que pasará ahora, es que comenzarán a emitirse los 4 capítulos que se habían estrenado semana a semana, hasta que acabe la temporada de verano. Así que por ende, no hay una fecha prevista para el regreso de la segunda temporada de Kimisen. Pero a pesar de que esta historia es muy seguida por muchos, lo mejor, en mi opinión, para no manchar el cariño a la franquicia con una pésima animación, es que pase el tiempo que tenga que pasar. Pero que cuando regrese, entreguen un producto, no sé si de excelente calidad, pero al menos decente que se pueda disfrutar. Esa es mi opinión, porque como dije al inicio, apenas estoy viendo la temporada 1, pero estaré atento a cualquier información y se las traeré por acá, por el canal. Y esta es toda la información que te traigo por el momento. Si te gustó el video, recuerda por favor que puedes suscribirte. Y si quieres saber si tu anime favorito puede tener una nueva temporada, solo déjame el nombre acá en los comentarios y le estaré haciendo video próximamente. Por acá te hablo tu amigo L. Senpai y será hasta una próxima oportunidad.